¿Cómo están las cosas en Uruguay? Y los mercados que tenemos, China equivale a que la ecuación sea una o que la ecuación sea otra. Te cambia mucho el negocio, esa es la realidad. ¿La producción de frigoríficos alto hacia dónde estaba dirigida? Y nosotros teníamos, actualmente, hasta ahora teníamos lo que se llama lista general para exportación, tanto de ovinos como de vacuno. Sumado a algunos mercados puntuales, tipo Rusia, algunas Islas del Caribe, que son importantes. Pero siempre con la limitante de no tener el gran mercado que te consume todo, como es China. Entonces eso te limitaba mucho la producción, porque había cosas que no tenías por ahí dónde venderlas, directamente no se vendía. Y ahora sí se abre ese mercado, lo cual te permite mirar las cosas de otra manera, aumentar volúmenes. Te da otro oxígeno de producción. Y bueno, eso es lo que apunta a toda industria, porque en definitiva uno mira las cosas en kilos. Y sin China es más difícil hacer kilos. Claro. La particularidad de frigoríficos altos es que ustedes tienen la posibilidad tanto de faenar vacunos como vinos. ¿Esta habilitación de China es para ambas especies? Sí, la habilitación es para ambas especies, tanto vino como vacuno, con hueso y sus menudencias, las que están permitidas lógicamente. Y bueno, nosotros obviamente apuntamos a seguir con las dos especies y no dejar ninguna de las dos, porque es un poco lo que nos da la posibilidad de estar todo el año activos.